Bueno, me comentan, buenos días a todas y a todos, me comenta plena confederación que vais a recibir tanto una, no sé si la habéis hecho ya, o la habéis recibido ya una encuesta de satisfacción de la acción formativa y también recibiréis un pequeño cuestionario de evaluación. Bueno, creo que no sé si son las condiciones que debe tener aparte de los ejercicios prácticos y la participación, eso lo desconozco, como sabéis que el curso creo que está certificado o avalado por la Universidad de Valladolid. Entonces, cualquier duda pues ya sabéis que, bueno, yo con la parte administrativa esta no la llevo, de eso tenéis que poner en contacto con Raquel o con Pedro, creo que son las personas que coordinan el curso. Pero cualquier duda sobre los contenidos, pues ya sabéis dónde estamos y vamos a empezar, hoy es la última sesión ya, de las seis que hemos tenido. Yo espero que al menos hayáis sacado un aprendizaje de todas las sesiones. Si no le pregunto no me lo dice, pero no me lo dice. Hay alguien que se está en el audio, a ver quién es. Bueno, no sé si alguien tenía abierto el audio escuchado por ahí algo, ahora ya no, ahora correcto todo. Bueno, ya sabéis la norma, podéis interrumpirme cuando consideréis, podéis hablar por el chat, pero es más recomendable que me interrumpáis directamente y ya está, no hay ningún problema. Y así mucho más práctico y más rápido en responder yo, porque si el chat no lo veo, pues hay veces que, de hecho lo tengo en otro monitor y me resulta mucho más complicado verlo en tiempo real. Bueno, hoy vamos a interrumpirme un momentito. Cogí un poco de agua. Bueno, hoy es el último, como decía, la última sesión. Vamos a dar, yo por hacer un repaso muy rápido, muy rápido sobre lo que hemos visto hasta ahora, la importancia de definir primero el propósito, la visión, la visión y los valores. Ya sabéis que perfectamente se puede trabajar o se puede seguir trabajando con visión, visión, valores, pero es recomendable. Si queremos empezar a, pues bueno, a innovar un poco toda esta parte de definición, es recomendable que se trabaje también el propósito de la organización. Después hemos hablado en otra sesión de la importancia que adquiere el diagnóstico a través de distintas herramientas como facilitado. Posteriormente, la importancia que tiene no solamente en definir objetivos estratégicos, sino también la importancia que tiene de redactarlo bien, identificarlo bien y, sobre todo, la parte de monitorización que quizás sea la más tediosa, la más complicada. Seguramente, bueno, la que no estamos muy acostumbrados, la gente, pero que sí es importante, la parte de saber exactamente de qué rendimiento está teniendo la planificación estratégica y si estamos en condiciones de hacer cambios, de hacerla mucho más flexible y mucho más asentada en la realidad que estemos viviendo. Ya sabéis que la estrategia prácticamente ahora mismo lleva dos años en las organizaciones y a tres incluso lleva siendo, y creo que la de plena inclusión, creo que va a cinco años aproximadamente, pero es una estrategia, pues bueno, muy a largo plazo, ¿no? Pero esto no quiere decir que sea flexible, que sea viva y que esté constantemente, no sobre todo midiéndose, sino también adaptándola a las necesidades y expectativas de cada una de las partes interesadas. Y con esto también era importante, pues bueno, identificar las partes interesadas o grupos de interés, la importancia que adquiría e identificar sus necesidades y expectativas, etcétera, etcétera. Después, creo que en la última sesión, la última que estuvisteis, que era la quinta, se estuvo trabajando sobre todo la importancia de los cuadros de mando, la diferencia entre un cuadro de mando que está más vinculado al rendimiento del sistema y un cuadro de mando integral que está mucho más vinculado a una planificación estratégica. Pero al final son herramientas, cada organización es libre de utilizar cualquiera. Es decir, nosotros lo que hemos intentado siempre es facilitaros algo que sea práctico, útil y que sea, bueno, porque la tengamos de forma mucho más terrenal, ¿no? No van a hablar de la estrategia como algo intangible, ¿no? Hoy vamos a hablar de algo que no deja de tener importancia y que, sobre todo en las planificaciones estratégicas, bueno, ya transversalmente se está utilizando. Y, de hecho, en algunos modelos de referenciales de reconocimiento externo, como es el modelo de Excelencia Europea, por ejemplo, se está trabajando mucho el tema de la sostenibilidad y el tema de las responsabilidades sociales. Y en esto me quiero, va a tratar la sesión de hoy, el objetivo. El objetivo es reflexionar sobre los desafíos y mantener la relevancia y la importancia que tiene de mantener la estrategia a medio o largo plazo, identificar estrategias para asegurar la continuidad y la adaptabilidad del plan. Es decir, porque muchas veces una planificación estratégica no solamente soporta los objetivos estratégicos, sino que tenemos que saber de dónde vamos a sacar los recursos necesarios, o entre comillas, la financiación, para llevar a cabo una planificación estratégica que hemos planificado. Por eso la importancia que adquiere cuando se definen los objetivos estratégicos y las distintas acciones que conllevan conseguir esos objetivos estratégicos, no debemos de pasar por alto la capacidad que tenemos como organización para llevar a cabo esa planificación estratégica que en ocasiones, pues bueno, tenemos que limitar las determinadas acciones por la falta de recursos. Y sobre todo familiarizarnos un poco en los conceptos que ya estoy convencido que muchos de vosotros y de vosotras sabéis, del concepto de sostenibilidad que tanto se habla, ¿no? Agenda 2030, Objetivo de Desarrollo Sostenible y la parte de Responsabilidad Social. Estos tres conceptos son extremadamente importantes actualmente. De hecho, en caso de muchísimas convocatorias, ahora mismo incluso de subvenciones, están hablando de cómo el proyecto impacta directamente en los ODS y cómo tu estrategia o cómo tu propósito o tus acciones están impactando en los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es algo que tenemos que empezar a convivir con ello. Y es algo que, bueno, que entre comillas va a ser prescriptivo a corto o medio plazo. Y ahora mismo está siendo muy valorado que las estrategias transversalmente hablen de cómo impactan directamente sobre todo en los ODS y en la parte de Responsabilidad Social. La idea de hoy es teorizar un poco sobre esta parte, hacerla muy accesible y sobre todo que la comprendáis perfectamente y daros algunas herramientas, incluso algunas normas, que podéis utilizarla como referencia por si queréis seguir trabajando en esta idea. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues como os decía, del concepto de sostenibilidad. Vamos a hablar de los ODS muy rápidamente. No es un curso de Objetivo de Desarrollo Sostenible, muchísimo menos. Vamos a hablar de Responsabilidad Social y aquí sí me pararé un poquito de la importancia que tiene la Responsabilidad Social, no solamente en nuestras organizaciones porque estén vinculadas a nuestro propósito y a nuestro objeto social de personas de que trabajamos para mejorar la calidad de vida de otras personas, sino también la importancia que adquiere el compromiso social y de responsabilidad que adquiere la organización con otro tipo de sectores sociales vulnerables. Y la sostenibilidad económica. No deja de ser importante la sostenibilidad económica de esta estrategia que hayamos planificado. Si os dais cuenta, yo ahora mismo lo voy a comentar de memoria, yo cuando me estuve leyendo el plan estratégico de plena inclusión, no solamente habla de forma transversal de los ODS, sino también habla de las fuentes de financiación para desarrollar el plan. Bueno, es importante no solamente identificar de dónde podemos sacar la fuente de financiación, sino incluso si ya tenemos fuente de financiación. Con respecto a la sostenibilidad de la estrategia, vamos a definir este objetivo. La idea es, bueno, ¿qué significa sostenibilidad en la planificación estratégica? Pues implica, de momento, asegurar que la organización puede seguir cumpliendo su misión, ¿no? De manera efectiva, acordaros siempre, digo efectiva, porque acordaros siempre en la última sesión que yo comenté sobre el tema de la diferencia de los indicadores de eficiencia, de eficacia y de efectividad. Hacer bien, como asegurarnos de que estamos haciendo bien lo que tenemos que hacer bien. Yo sé que esa parte de indicadores, pues bueno, ahí os dejamos un contenido que a mí me parece interesante. Mientras, minimiza su impacto negativo y aquí es algo que ya empieza a haber algo que nosotros, históricamente, el sector social, pues bueno, lo hemos tenido, le hemos dado importancia, pero no lo hemos visualizado, ¿no? Que es nuestro compromiso con el medioambiente y con el impacto social positivo. Esto es importante y se tiene que verbalizar. Y cuando digo verbalizar, se tiene que documentar en la estrategia, en los procesos, etc. Y que, sobre todo, la sostenibilidad abarca también, el concepto de sostenibilidad abarca la parte económica, la parte ambiental y la parte social, de manera integrada en la estrategia. Y tiene que ser viable y efectiva a largo plazo. Por tanto, tenemos que pensar que nuestra estrategia, pues ya lo veremos después, posteriormente, cómo impacta en la parte económica, cómo impacta directamente en el medioambiente y cómo impacta en la parte social. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque hasta ahora no lo hemos hecho, ¿no? Muchas organizaciones lo hemos hecho. Yo, la presentación la he hecho, bueno, una parte como la plantilla, no te da mucho juego a presentar una presentación más dinámica. Lo que he hecho es la parcializar un poquito con definición y hacer un esquema, o sea, un diagrama mental de lo que hemos hablado. La sostenibilidad de una organización, ahí tenéis, tiene distintas patas, de la parte de recursos financieros, el impacto en la comunidad, las prácticas ambientales de la organización o el compromiso ambiental de la organización. Te habla también de liderazgo y de gobernanza, que no deja de ser importante la parte de transferencia y la parte de ética, que está muy vinculado también al diseño organizativo, y la parte de innovación y desarrollo. Es decir, el concepto de innovación tiene que ser per se, es decir, tiene que estar dentro del core de la organización. Es siempre hacer cosas diferentes. Y aquí no estamos hablando de innovación tecnológica, estamos hablando de innovación incluso de metodologías, de intervención, de nuevos paradigmas de trabajo, etcétera, etcétera. Pero lo que nunca podemos olvidar es la parte de los recursos financieros. Es decir, lo que nos va a dar sostenibilidad a una organización a medio o largo plazo es ser una organización sostenible económicamente. Ya Salvador García, y sabéis que yo soy, bueno, bastante seguidor de él, hablaba, hace ya mucho tiempo, hablaba que las organizaciones tienen que ser éticamente sostenibles, económicamente sostenibles y emocionalmente sostenibles. Yo creo que son tres patas en las que tenemos que convivir y siempre tenerlas calibradas. Es decir, siempre tenemos que ser coherentes con la ética, con las emociones y sobre todo con la parte financiera, que es fría, sí, pero es imprescindible. Y ya lo sabemos todos y todas la importancia que adquiere el tema de la sostenibilidad económica. Con respecto a los ODS y la estrategia, ya sabéis, bueno, aparte ya sabemos todos lo que son los ODS. Es decir, seguramente no hemos, muchos de nosotros, pues no habremos indagado o no habremos profundizado en el concepto, no habremos quedado en los 17 ODS, pero los ODS se despliegan y ahora lo veremos como se despliegan en metas y en indicadores. Pero lo que sí es importante y que tenemos que tener claro es cómo integrar los ODS en la planificación estratégica. No solo ayuda a abordar los desafíos globales de compromiso de la organización con el planeta, en definitiva, sino que también puede mejorar la relevancia y la eficacia de la organización y sobre todo aumenta el impacto social y la sostenibilidad a largo plazo. Y lo que es más importante, el posicionamiento de marca. Es decir, una organización que tenga una estrategia donde sea coherente y sepa donde cada acción, cada objetivo estratégico en CODS va a impactar y pues esto es importante. Acordaros el cuadro de mando de Norton y Kaplan que hablábamos en otra de las sesiones, donde hablaba de las distintas perspectivas que había. Había una perspectiva, el Norton y Kaplan había de cuatro perspectivas. Una era la perspectiva cliente, otra la perspectiva aprendizaje y conocimiento, otra perspectiva era la perspectiva interna y otra la perspectiva financiera. Y nosotros, en el caso yo, añadía una siguiente, que era la perspectiva de responsabilidad social. Es decir, ¿qué hago o en qué me comprometo, además de mi objeto social, con la comunidad? Es decir, esto es importante. Es decir, nosotros como organización, no solamente, yo cuando he evaluado organización social en el modelo de excelencia, siempre hablaba, bueno, ¿cuáles son los resultados tuyos en la sociedad? ¿Cómo te comprometes? Siempre se, por lo más general, siempre se decía, bueno, es que yo ya me dedico a un sector, entre comillas, vulnerable, donde trabajo con personas que quiero mejorar su calidad de vida. Pero hay que ir más allá, hay que dar un paso más. Es decir, hay que comprometernos, o con el medio ambiente, hay que comprometernos con otros colectivos más vulnerables, etc. De aquí la importancia que adquiere son, bueno, las alianzas de valor, las alianzas, ya sabéis que una alianza de valores, una alianza donde hay una relación mutuamente beneficiosa para ambos. Incluso puede ser una relación con un proveedor. Un proveedor puede ser un aliado que esté vinculado al propósito de ambos. Por tanto, esto es importante que lo tengamos en cuenta, la importancia que tienen los ODS en la planificación estratégica. Si me da tiempo, al final os enseñaré un pequeño Excel, en el que, bueno, en el que si alguien tiene interés, nosotros se lo podemos facilitar, en el que se trabaja un poco cómo impacta cada ODS en cada objetivo estratégico que tú quieras. Es decir, incluso en tu sistema de gestión, para ver un poco cómo, sobre todo para evidenciar y manifestar a un financiador o a un aliado, o incluso a la alta dirección, cómo la organización está impactando en los distintos objetivos de desarrollo sostenible. Y cómo se compromete a impactar. Bueno, estos son los 17 objetivos de desarrollo sostenible que yo creo que, bueno, hablar sobre ellos cuando realmente prácticamente estamos todo el día viendo, pues estos 17 objetivos con estos colores del fin de la pobreza, del hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. Bueno, en algunos directamente nuestras acciones se impactan, en otros no tanto. Y aquí es donde entra la importancia del compromiso que adquirimos como organización. Si buscáis, que esto es fácil porque eso está siempre, está en internet, en cualquier sitio, pero podéis ver que el fin de la pobreza o cualquiera de los 17, pues tienen unas metas concretas, distintas metas concretas y cada meta tiene un indicador. Esto es importante que sepamos hacerlo. Es decir, no podemos decir, oye, que nosotros impactamos directamente en reducción de las desigualdades. Lo interesante es que una organización haga el esfuerzo de decir, yo impacto directamente en la meta 10-5 del objetivo ODS de reducción de las desigualdades. Y mido el indicador que me está diciendo la Agenda 2030 para el cumplimiento del ODS número 10. Es decir, hay que hacer un esfuerzo por intentar desplegarlo más en profundidad, no solamente quedarnos en la parte superficial de los 17 ODS. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer si queremos introducir? Ya aquí estamos hablando no solamente cómo impactamos la estrategia en los ODS o cómo va a impactar, sino también incluso cómo impactan o impactan los ODS en el sistema de gestión. Muchas organizaciones lo que hacen es cómo impacta cada proceso que trabajan o en el mapa de proceso en qué ODS se impacta. Lo más importante que deberíamos de hacer, si no lo estamos haciendo hasta ahora, es entender los ODS. Entendernos. Es decir, hombre, cuando los leemos los 17, pues prácticamente lo entendemos bien. Pero ellos se invitan a profundizar en ellos, a trabajar sobre las metas y a trabajar sobre los indicadores. Esto es lo importante, es interiorizar la importancia que tienen los ODS. Es crucial identificar cuáles de estos objetivos se alinean más estrechamente con la misión, que eso se da por seguro, pero hay que hacer ese estudio y sobre todo hay que tenerlo claro. Daros cuenta que al final, yo al menos en las convocatorias que conozco aquí en Andalucía, muchas, ya no estoy hablando del sector social, de cualquier, incluso de concursos públicos, ya se está hablando de, oye, cómo impactaría tu trabajo de este proyecto concreto, en qué ODS impactarían, cómo lo medirías y cómo conseguirías mejorar el impacto en ese ODS. Por tanto, al igual que cuando se presenta un proyecto, se habla de cuáles son los objetivos de ese proyecto, pues seguramente seréis muy interesantes a partir de ahora trabajar cómo va a impactar ese proyecto, en qué ODS va a impactar y por qué queréis que impacte en esos ODS y por qué no impacta en otros ODS. Por tanto, es importante que lo tengáis claro. El mapeo y la priorización. La organización debe de mapear. Cuando hablamos de mapear, significa identificar, identificar y medir tus actividades actuales y determinar qué nuevos objetivos podrían integrarse en esta planificación estratégica. Vamos a ver si es la creación o puesta en marcha de un servicio, ya sea de ODS inclusivo. Bueno, pues oye, cómo va a impactar este nuevo servicio, en qué ODS va a impactar. Esto nos va a ayudar incluso a la hora de un financiador que realmente nos ayude y nos refuerce que nos pueda financiar determinados proyectos. Y sobre todo que tenemos que tener muy claro que aparte de identificar en qué ODS, deberíamos también de saber cuál pondera más y cuál pondera menos. De aquí la importancia de saber cuáles son los más relevantes en un contexto y cuáles son los menos relevantes. Nosotros, por ejemplo, en la lucha contra el hambre podemos impactar directamente, pero a lo mejor pondera en nuestra misión un 10% subunción. Y sin embargo, otro, que es el luchar por las desigualdades, pues impacta directamente mucho más y pondera mucho más. Los ODS seleccionados deben integrarse en la planificación estratégica. Esto es muy fácil, no tiene tampoco mayor historia. Es hacer una tabla de doble entrada. Es decir, cuando tú tienes, acordaros, tenéis el propósito en la misión, tenéis definidos vuestros objetivos estratégicos y a partir de cuando, una vez que tenéis definidos vuestros objetivos estratégicos, definís las acciones, que pueden ser acciones, proyectos, como queráis llamarles. Y ahora, lo único que habría que poner en una tabla, o sea, en una columna, en qué ODS impacta. Hombre, si me ponéis el ODS y en la meta qué impacta, pues bueno, seguramente yo os haría la ola. ¿Por qué? Porque estaría perfecta la planificación estratégica. Estaría perfecta. Por tanto, esto es importante que a partir de ahora ya os acostumbréis a esto. Esto significa establecer objetivos estratégicos, medibles y temporales. Acordaros, es más. Es decir que, bueno, si yo identifico perfectamente el ODS, ¿cómo voy a directamente a medir el cumplimiento de ese ODS? Pues es fácil, porque si he hecho el indicador que me mide el rendimiento de esa acción o de ese proyecto, pues seguramente estará alineado con el ODS. Siempre que el ODS lo tenga bien identificado. Por tanto, no hay que hacer más indicadores porque haya metido un ODS, sino simplemente lo que estoy haciendo es identificarlo y alinearlo con las acciones que estamos haciendo. Lo que sí es verdad es que, si queremos ir más allá, pues sería lo mejor interesante desarrollar proyectos de ODS, sobre impacto ODS, en los cuales nosotros, por norma general, no lo estamos haciendo y queremos trabajar ese impacto en la comunidad, en la sociedad, en el medio ambiente, fuera de nuestro objeto social. Es esencial asignar recursos adecuados para la implementación de la estrategia. Esto lo sabemos. Y también está muy claro que, si logramos tener esa alineación con los ODS, ya le estaremos dando también esos recursos a esos ODS. Es decir, por tanto, con esto quiero decir que el integrar los ODS en la estrategia no requiere de recursos mayores. En absoluto, lo importante es tener esa alineación correcta. En ocasiones, sí, es verdad, pero vamos, esto igual, tanto las acciones como los relojos, pues tener claro de dónde voy a sacar los fondos, qué personal y qué tiempo, pero esto es al final, es la estrategia. Acordaros siempre que el qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a medir, esto es importante antes de poner en marcha la estrategia. Cuando definimos el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el quién, estas cinco preguntas, sabremos qué capacidad de trabajo tenemos como organización para llevarla a cabo. Si no llegamos a aterrizar la planificación estratégica a este nivel, seguramente no vamos a tener la capacidad de dimensionar la carga de trabajo. Cuando una organización llega a este nivel, es capaz de decir, oye, esto es prioritario, esto no es tan prioritario. Yo en la primera diapositiva que os pongo en esta presentación, no sé si algunos la habéis leído, la planificación estratégica es decidir lo que no hay que hacer, es al revés, es decir, vamos a priorizar lo que impacta directamente más en nuestra misión, en nuestro propósito. Y habrá cosas que habrá que dejar. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad como organización para hacerla y no pasa absolutamente nada. Lo importante es que la llevemos a cabo. Cuando una organización sobredimensiona la planificación estratégica, tiene muchas posibilidades de un sentimiento de fracaso. ¿Por qué? Porque esto ha pasado históricamente. Ya lo decíamos el primer día, la importancia de aterrizar para dimensionar la carga de trabajo. Y si mi planificación estratégica son dos, tres folios, será nuestra planificación estratégica. Y seguramente seréis mejor organización cuando la despleguéis. Pero si hacéis un, entre comillas, y perdonad la palabra, una carta a los reyes magos, pues seguramente existen muchas posibilidades de que sintáis el sentimiento de fracaso de no haber conseguido todo lo que habíais planificado. Vamos a ver. La medición y la evaluación, ya sabéis que, bueno, es muy recurrente absolutamente en todo. Es absolutamente muy recurrente. Y aquí es importante, sobre todo, implementar sistemas para medir el progreso y evaluar los impactos de las iniciativas en relación con los ODS. Y ya hemos dicho que simplemente lo que hay que hacer es alinear el ODS con la acción. Ya la acción tiene sus indicadores. Es decir, que la transversalidad de los ODS no debe acarrear más trabajo que simplemente el diseño de identificación en el ODS impacta cada proyecto, cada misión, cada objetivo estratégico. Ya dependerá de la estructura que tenga vuestro plan estratégico. Lo que sí es importante es que se ajuste, ¿no? Que se ajuste bien y que se... Y sobre todo, esto es importante porque vais a dar una visión global al financiador o a la alta dirección, sobre todo de una forma mucho más transparente. La importancia de comunicarnos. Es decir, ya sabéis perfectamente cuando una organización, cuando se define una planificación estratégica, se debe comunicar. Se debe no solamente comunicar en un documento o subirlo a la página web, sino también interiorizarla dentro de la organización. Cuando una organización interioriza bien la planificación estratégica, sabe comunicar la planificación estratégica y sobre todo explica la planificación estratégica, pues en este caso es importante a la hora de tener mejores resultados. Porque cuando una organización tiene un proyecto común y una visión compartida, la gente se lo cree y la gente trabaja. Cuando no lo comunicamos bien y no tenemos esa participación y no hemos comunicado bien a nuestras partes interesadas lo que nosotros hacemos o cómo lo hacemos, pues muchas veces no es que la gente sea apática y no se implique, sino que muchas veces es que no lo hemos comunicado, no lo hemos participado. De ahí la importancia que no solamente los ODS, sino la propia estrategia se comunique. Esto es importante también porque nosotros, ahora cuando hablemos de responsabilidad social, la importancia que adquiere el trabajo y buscar oportunidades de colaborar con otras organizaciones. Muchas veces, a lo mejor simplemente el empezar a pensar en términos de Objetivo de Desarrollo Sostenible nos puede abrir otras vías de financiación que hasta ahora no lo habíamos pensado que la podíamos tener. Y en la colaboración con organizaciones que seguramente a lo mejor tampoco habíamos pensado que podíamos tener y aliados que nos pueden ayudar no solamente a trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino también a financiar o a trabajar acciones concretas muy vinculadas a nuestro propósito y a nuestra misión. Y aquí estoy hablando de empresas, estoy hablando de administraciones y estoy hablando de organizaciones de cualquier tipo. Bueno, aquí tenéis el mapa mental de lo que he estado hablando hasta ahora. La forma de resumen y muy visual. El plan estratégico tiene que tener la transversalidad de los ODS y acordaros, están vinculados a los objetivos estratégicos, está vinculado al diagnóstico, aquí donde se habla de la relevancia con la comunidad, el contexto probal de los ODS, está implementado en la estrategia, impacta directamente en nuestra visión y nuestra misión y, por supuesto, lo evaluamos, es decir, evaluamos su desempeño y el alcance y cómo impacta directamente. Esto, yo creo que es una imagen visual que también os puede facilitar el tener conocimiento de la importancia que tiene de contar con los ODS en la estrategia. Bueno, hablamos de responsabilidad, esto hasta ahora en los ODS, vamos a hablar ahora de la responsabilidad social y la estrategia. Hasta hace nada entendíamos que nuestras organizaciones per se éramos responsables socialmente. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a un colectivo vulnerable, nos dedicamos a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual y de desarrollo o otros colectivos. Pero lo que sí se habla cuando se habla ya de responsabilidad social de una nación se refiere al compromiso y la contribución de la organización hacia la mejora de la comunidad y al entorno en el que opera al contexto donde estamos operando. Y aquí dijo, ojo, no solo el que está vinculado al objeto social, sino a nuestra misión. Por tanto, con esto os estoy dando pie a que vayamos mucho más allá de cuando trabajemos o cuando definamos la misión. ¿Cuál es nuestro compromiso con el planeta? ¿Cuál es nuestro compromiso con la comunidad en la que operamos? No solamente con el colectivo en el que trabajamos. Tenemos que empezar a tener una misión mucho más sistémica del entorno. Y por tanto, estaría bien, bueno, si no está definiendo en la misión, pero si al menos en el despliegue de la misión nuestro compromiso con la Agenda 2030, nuestro compromiso con los ODS y nuestro compromiso de responsabilidad social con otros colectivos, nuestro compromiso con el medio ambiente y qué cosas hacemos. Yo, bueno, cuando he visitado organizaciones, el compromiso del medio ambiente, bueno, el tema de reciclado, el tema de, o sea, siempre está, siempre opera, pero sí es verdad que no le damos visibilidad. Y por tanto, cuando se habla de responsabilidad social se está hablando también de todo esto. Por tanto, es importante que tengamos en cuenta que la responsabilidad social, aunque seamos organizaciones sociales, también tenemos de ser responsables socialmente. No sé si esto esto lo tenéis claro o me he explicado bien. ¿Está claro? ¿Lo habéis entendido? Sí. ¿Qué incluye? Bueno, pues práctica de organizaciones éticas. Vamos a ver. Hay una frase que a mí me agrada, pero es muy fuerte, ¿no? Si no somos éticos, seamos estéticos. Pero en este caso tenemos que ser estéticos y tenemos que ser éticos. Y no solamente sirve decir oye, somos éticos, sino también tenemos que demostrar que realmente tenemos conductas éticas organizacionales. Ahora, un poquito más parado, voy a hablar de algunos temas éticos. Hay que ser coherente con lo que se dice, con lo que se hace y con lo que se es. Y esto, aunque sea fácil de entender y de verbalizar, es bastante complejo de hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces hay bastante distorsión entre lo que decimos y lo que hacemos. y no porque queramos, sino porque el financiador nos obliga o por lo que sea. Si queremos trabajar en entornos comunitarios, en entornos inclusivos y el financiador, pues bueno, lo único que hace es concertar los centros ocupacionales donde las personas no pueden salir al entorno, no se pueden incluir de forma de laboralmente porque pierden la plaza. Ya sabía a qué me refiero, ¿no? Entonces, claro, muchas veces nuestro propósito y nuestro paradigma va mucho más por delante que realmente las organizaciones que nos financian. Y esta parte reivindicativa no debemos de perderla y sobre todo la parte de ética. Contribuir al desarrollo económico, mejorar la calidad de vida de las personas que trabajan. Cuidado, aquí estoy hablando de las personas que trabajáis en las organizaciones. No estoy hablando ahora mismo de las personas que están vinculadas al propósito. Llámela sistema cliente. Me da igual. Ya sabéis que los clientes entre comillas internos somos o sois las personas que trabajáis en la organización, en las que hay que mimar. Es así. Y que muchas veces en ocasiones han sido las grandes olvidadas. Por tanto, si yo quiero a gente contenta, pues tengo que identificar necesidades expectativas dentro de mi compromiso ético siempre mejorar su calidad de vida. Acordaros que también hay que mejorar la calidad de vida de las personas que trabajáis. Sobre todo por las últimas tendencias de huida de conocimiento. Las personas cuando no están cómodas lo que hacen es cambiar de trabajo. Muchas veces ¿por qué? Pues seguramente porque no estamos cubriendo su necesidad de expectativa o de forma económica o de rol dentro del trabajo o por lo que sea. Y sobre todo contribuciones para las personas que acompañamos en su proyecto de vida para sus familias y a la sociedad en general. Por tanto, la responsabilidad social incluye este tipo de prácticas. Aspectos claves de la responsabilidad social en organizaciones que podrían ser consideradas en el diseño que podrían ser consideradas en el diseño de la estrategia. Digo que podrían, pero sería interesante la parte de ética o sea, implementar normas de conducta ética en todas las operaciones. Esto incluye pues la transparencia la integridad y la honestidad. Cuando digo esto no es solamente decir oye, nosotros somos transparentes somos íntegros y somos honestos. No, hay que demostrarlo. Pues ya hay y ahora lo veremos hay incluso certificaciones en tema ético hay guías de cómo trabajar la transparencia y la integridad no solamente desde el punto de vista hombre, ya de hecho el modelo de calidad plena un eje es la ética la importancia de la ética aunque yo creo que todavía nos queda mucho recorrido en las organizaciones sobre el tema de ética pero bueno respecto al medioambiente también el compromiso con respecto al medioambiente y sobre todo al tema de la inclusión y la diversidad que es verdad que es algo que nosotros estamos bueno pues prácticamente trabajando todos los días pero que es importante promover la diversidad en el lugar de trabajo y adoptar políticas de inclusión que respetan las diferencias y fomente en un ámbito laboral equitativo aquí vuelvo a referirme a las personas que trabajamos dentro de las organizaciones no a las personas por las que trabajamos y esto es importante estamos hablando de políticas de inclusión de las personas que trabajamos estamos hablando de respetar las diferencias de los compañeros y compañeros y fomentar un ambiente laboral equitativo más claves compromiso comunitario es decir las organizaciones convivimos en un entorno tenemos que comprometernos en algo más y a partir de ahora sabemos que tenemos que hacerlo así porque es nuestro valor diferencial esto es nuestro valor diferencial y tenemos que ser diferentes con respecto a las que tenemos a otras organizaciones por tanto la parte de voluntariado en colaboraciones con otras organizaciones que a lo mejor no tienen nada que ver con nuestro colectivo con Greenpeace con una organización que trabaja en medio ambiente no lo sé con otras causas sociales esto se refiere la responsabilidad social de las organizaciones trabajar con alianzas de valor etcétera un compromiso con el desarrollo de la persona trabajadora es decir no pueden ser los grandes olvidados tenemos que invertir en la capacitación de las personas que trabajamos en su desarrollo profesional de las personas que trabajan en ofrecerle oportunidades de crecimiento y aprendizaje continuo si no la gente se va o sea tenemos que estar las personas que trabajamos tenemos que estar motivados para dar de sí para dar lo mejor de nosotros mismos y por tanto las organizaciones tenemos el compromiso de identificar sus necesidades expectativas e intentar descubrírselas pero cuando muchas organizaciones hablo de desarrollo y planes de carrera es que somos una organización plana tenemos el personal de atención directa el personal técnico y la alta dirección sí pero hay que trabajar hay que trabajar el desarrollo de las carreras la persona tiene que saber hasta dónde puede llegar en una organización cuáles son sus líneas de trabajo qué políticas de personas existen qué medidas de reconocimiento existen que no tienen por qué solamente hacer reconocimiento económico ya en plena inclusión se trabajó mucho en planes de políticas de personas el compromiso la responsabilidad social de la organización es también con las personas que trabajan porque al final el capital humano es lo mejor que tenemos las personas que trabajamos en la organización o que trabajáis en las organizaciones y la parte de gobernanza el tema de gobernanza está muy de moda y es establecer un sistema que asegure que los procesos de toma de decisiones sean democráticos esto es de sentido común bueno pues no es tanto de sentido común es decir los procesos de toma de decisiones tienen que estar vinculados también a los procesos de participación de los grupos de interés tanto interno como esternos por tanto esto que es fácil y sigo insistiendo fácil de verbalizar no es tan fácil tener una organización democrática donde los procesos de toma de decisiones sean participativos donde incluso los presupuestos sean participativos donde las personas con discapacidad intelectual y desarrollo las personas que trabajáis también tengáis esa posibilidad de participar en los procesos de toma de decisiones no solamente del diario sino en las estratégicas está demostrado que las organizaciones crecen y sobre todo está demostrado que las organizaciones se mantienen a lo largo del tiempo porque los climas están muy vinculados a eso aquí tenéis el mapa mental de la parte de responsabilidad de las organizaciones sociales nuestro compromiso con la comunidad nuestro compromiso con el medio ambiente que tiene que estar vinculado a la parte de estrategia y tenemos que tener muy claro en qué es nuestro compromiso y lo tenemos que ver no solamente verbalizar manifestar y comunicar oye nuestra organización aparte de lo que hacemos nos comprometemos con esto con esto y con esto bueno algunas herramientas que son importantes y yo creo que os van a ayudar porque claro esto todo es muy teórico y dice bueno y esto como como lo podemos hacer ya hay determinadas herramientas que se pueden utilizar algunas de certificación y algunas simplemente de consulta yo seguramente muchas lo sabréis aquí en el cuestionario tenéis el vínculo por ejemplo esto es un cuestionario se llama el cuestionario de una organización de Brasil que ha trabajado mucho en el tema de la organización social y aparte es muy conocido y de mucho prestigio y es un pequeño cuestionario no voy a entrar en él pero que trata toda esta parte de gobierno si es que es gobierno corporativo podéis hacer una especie de auto evaluación de vuestra organización del tema de transparencia y de ética de compromiso y responsabilidad de la junta mecanismo de control de auditoría interna derechos humanos relaciones laborales medio ambiente prácticas de operaciones conductas y éticas este es un cuestionario yo os invito si lo dais aquí no os va a salir porque cuando se comparte en Zoom tendría que cambiar y no lo voy a hacer pero ahí tenéis el vínculo con la oposición de todas formas escribís instituto ETO y os va a salir directamente el instituto que trabaja todo el tema de responsabilidad social yo lo recomendaría simplemente como aprendizajes interesantes después está una norma ya sabéis que las lo que son normas ISO los que estáis y esto muchos lo sabéis está la norma 26.000 para lo que no sabéis las ISO cuando una norma es UNE en ISO significa EN significa que es europea UNE que es española y ISO que es internacional en este caso una UNE en ISO 9001 que es el sistema de gestión de calidad quiere decir que una norma nacional europea e internacional en este caso la ISO 26.000 es una norma internacional pero es importante a diferencia de la UNE 9001 que no es una norma de certificación por tanto hombre es que a alguien le interese esto lo digo puede pedir la norma 26.000 porque tiene un alto tiene un coste importante la tenéis que comprar en AENOR pero nosotros la tenemos de trabajo por lo tanto la podéis consultar si queréis y me la podéis pedir es una guía internacional para la responsabilidad social es muy interesante yo os la recomiendo porque os va a abrir sobre todo a prácticas de responsabilidad social y os va a ayudar a trabajar sobre proyectos para verificar o para manifestar que ese proyecto tiene responsabilidad social o esa planificación estratégica está alineada con responsabilidad social de la organización pero es una guía es una guía internacional muy trabajada pero y no se certifica y aborda temas como los derechos humanos las prácticas laborales el medio ambiente prácticas operativas cuando se habla de prácticas operativas justas quiere decir lo que está vinculado a nuestros procesos operativos o claves es decir todo lo que está vinculado al sistema cliente a muchas nuestras organizaciones trabajamos con intangibles trabajamos con prestaciones de servicios pero hay otras organizaciones que si tenéis vinculados pues bueno centros especiales de empleo donde aquí el tema de responsabilidad social el tema medioambiental el tema de sostenibilidad adquiere un especial matiz yo conozco muchos centros de especiales de empleo algunos de reciclaje otros de de envasados en donde aquí en este caso es muy importante hablar de sostenibilidad medioambiente y doves bueno y habla de problemas de consumidores desarrollo comunitario etcétera bueno os invito a leerla es interesante y os puede ayudar después está la SA8000 que en este caso sí es una norma certificable y y yo vamos a ver yo intento ser un poco también intentarse predictivo es decir qué cosas nos pueden nos pueden pasar al colectivo o a las organizaciones sociales de aquí a cinco o seis años bueno pues que sepamos que ya se está en algunas en algunas comunidades autónomas ya se está exigiendo pues estar dentro del esquema nacional de seguridad donde se tiene que estar certificado y hay un decreto del 2018 en el que dice que las organizaciones que trabajamos con fondos públicos tenemos que estar dentro del esquema nacional de seguridad esto que bueno que parece que es una tontería pues no es una tontería porque el momento que no lo obliguen pues vamos a tener que estar certificados pues cuidado con este tipo de activitaciones seguramente será varolable en un principio en convocatorios públicos que las organizaciones tengan un estudio de impacto de ODS tengan un estudio de impacto de responsabilidad social y de aumento de aumento de momento no nos van a pedir memoria de sostenibilidad pero bueno sabe Dios por pedir que no quede cualquier cosa pero bueno en este caso la SA8000 si es una norma certificable que promueve los derechos de los trabajadores las condiciones de trabajo decentes y cumplimiento de las leyes laborales y esto es una norma bastante implantada a nivel internacional en la SA8000 incluye criterios de bueno en este caso de trabajo infantil trabajo forzoso salud seguridad libertad de asociación discriminación prácticas disciplinarias etcétera bueno son normas que aunque tú no quieras certificar pero la puedes tener la puedes leer y te puede ayudar en la definición no solamente de tu estrategia sino también incluso de impacto en el sistema de gestión después hay otra norma que esta es muy esta es interesante no sé si la conocéis si alguien la conoce pero es una norma española de gestión ética y socialmente responsable y la desarrolla for ética y ponéis for ética en Google pues aparecerá es la primera norma europea que puede ser certificada en este ámbito de la ética y socialmente responsable y a mí me parecería muy interesante muchas veces las normas no tienes por qué ir a certificación pero si la puedes tener de referencia si la puedes tener de referencia y por tanto te puede ayudar a bueno a fundamentar determinadas acciones que estás haciendo por tanto y establece los requisitos para implementar y mantener y mejorar un sistema de gestión ético y socialmente responsable por eso yo decía antes bueno vamos a ver yo puedo ser decir que soy ético y que soy sencillamente responsable pero si hay un tercero que me está certificando de que lo soy pues seguramente será un valor de la organización será un valor de cara un valor diferencial de cara a distintos financiadores y también puedo intentar buscar fondos a través de certificaciones que en un principio son voluntarias estas son totalmente voluntarias pero que pueden ser interesantes y os pueden aportar valor después hay otra por normas ya os dais cuenta que que no faltan esta es la ICUNED SR10 que es una norma internacional que desarrollaría la red internacional de certificación es prácticamente ICUNED cualquier organización que esté certificada en 9 en 14 en 27 cualquier norma eso puede aparecer en el sellito de ICUNED siempre aparece al lado y esta si se puede certificar como sistema integrado nosotros hay veces que nosotros certificamos 9 y 14 incluso ya estamos certificando sistema integrado 9 y 14 y 27 o en este caso se puede incluso certificar la ICUNED SR10 en la que habla de que es una norma también que se puede que se puede de responsabilidad social de responsabilidad social bueno aquí tenéis ya os digo que bueno es cuestión de que de que tengáis bibliografía para que podáis leer y vos podrán otra la es GRI que esta es muy interesante esto yo os recomiendo que escribáis GRI el Global Reporting Iniciative que es es una organización sin ánimo de lucro que promueve la elaboración de informes de sostenibilidad a las grandes organizaciones y grandes corporaciones se le está pidiendo ya los informes de sostenibilidad aquí no vamos a dar un curso de cómo se hace un informe de sostenibilidad y muchísimo menos pero si es interesante y esta página web es muy interesante aparte tiene una new letter que si os inscribís os manda directamente pues casi muchísima información sobre prácticas de sostenibilidad prácticas de responsabilidad social que os pueden ayudar mucho entonces bueno como recurso puede ser interesante lo que proporciono son pautas para que las organizaciones informen sobre su desempeño económico ambiental social y de gobernanza o sea es ideal para nosotros bueno pues si podéis tener los informes de sostenibilidad tienen una estructura concreta vale pues yo no digo que hagáis un informe de sostenibilidad puro pero si es interesante a lo mejor que es la estrategia pues empecéis a trabajar o decir oye vamos a intentar trabajar en la línea de la parte de desempeño económico ambiental social y gobernanza vinculado a los GRI que yo creo que como algo innovador en una estrategia de una organización social como nosotros sería súper interesante y yo creo que no es nada costoso y son estándares y ofrecen un marco de informes muy interesante yo os la recomiendo bueno hemos hablado hasta ahora de sostenibilidad en general hemos hablado hasta ahora de los ODS hemos hablado de responsabilidad social de esas tres patas y os he dado o bueno algunas herramientas como estas son estas normas o estas páginas web de recursos donde podéis encontrar o bueno mucha información y sobre todo mucha terminología para conforme el ingreséis con estos términos pero lo importante muchas veces es cuando y volviendo a la parte más importante de nuestro curso que es la parte de la planificación estratégica es cómo hacerla sostenible económicamente y a esto es lo que vamos a trabajar ahora un poquito voy a explicar un poquito la sostenibilidad económica en una organización es crucial lo tenemos claro la planificación estratégica en cualquier organización social ya que bueno la idea es que no solamente sea sostenible la organización en tiempo sino que también la estrategia a largo plazo también sea sostenible por tanto no os dé miedo ponerle número a la planificación estratégica yo cuando una organización estoy trabajando con ella la planificación estratégica entre comillas hombre no le obligo porque no tengo poder ejecutivo pero sí le recomiendo que le pongan números porque muchas veces dicen no es que esto no nos va a costear nada esto es simplemente reunirnos un equipo de forma sistemática pues todos los meses para intentar sacar esto adelante o mejorar nuestro sistema de gestión o nuestro mapa de proceso etcétera o vamos a diseñar para la puesta en marcha de un servicio como decía antes de off inclusive sí pero eso también son recursos el que le dediquéis tiempo de vuestro tiempo eso también tiene un coste en horas entonces es bueno es bueno que todo eso al final se visualice no solamente lo que cuesta dinero entre comillas porque no hace falta si no nos lo hacemos sino también el tiempo que le dedicamos porque el tiempo que le dedicamos también se puede convertir o sea se puede valorar económicamente ¿por qué? porque está muy bien cuando una organización presenta su planificación estratégica y dice este es mi propósito mi visión mi visión y mis valores estos son mis objetivos estratégicos los cuales los voy a desplegar en 20 acciones o 20 proyectos y estos 20 proyectos los voy a medir a través de un sistema de indicadores de 30 indicadores de rendimiento y 10 indicadores de percepción y me va a costar X dinero es como terminar el círculo entonces cuando una organización consigue todo ese cerrar ese círculo tendrá una planificación estratégica con casi toda seguridad muy exitosa si no cerramos ese círculo nos va a costar mucho trabajo porque nos hemos dimensionado no solamente la carga de trabajo sino la parte económica por tanto la sostenibilidad económica de la organización de la planificación estratégica lo que tenemos que hacer es bueno mantener estas operaciones y sobre todo nuestras acciones asegurando el cumplimiento de nuestro propósito la estrategia al final lo que intenta es hacer cosas diferentes de lo que estamos haciendo ahora porque si no nos mantendríamos siempre igual haremos siempre lo mismo por tanto es importante que la estrategia traiga cosas buenas o mejore cosas de las que tenemos y hay un tema que hombre vamos a ver esto es un tema bastante delicado es fácil decirlo pero es delicado cuando se reduce la dependencia de las fuentes externas de financiación como subvenciones o donaciones lo que otorga la organización es mayor control sobre sus actividades y decisiones eso está claro es decir cuando una organización depende solamente de una o dos administraciones pues seguramente no tiene la independencia que nos gustaría para hacer cosas diferentes por tanto la diversificación de las fuentes de financiación siempre son importantes esto es algo que yo creo que lo sabemos todos y todas lo importante y creo que hay una acción formativa de captación de fondos privados bueno aquí es donde yo digo que tenéis que intentar relacionar esto que os he dicho antes de responsabilidad social con las organizaciones grandes es decir con otro tipo de organizaciones y empresas donde tú tienen donde presumen de ser organizaciones sostenibles presumen de que son responsables socialmente presumen de que están alineados con los ODS por tanto vosotros sois un recurso donde le podéis facilitar el cumplimiento de eso que dicen y esto nos abre las puertas a la financiación de fondos privados que no solamente sean de las administraciones públicas es verdad que yo cada vez conozco más organizaciones donde ya no existe esa figura donde ya no solamente existe no solamente que parece que ya está más implementada del community manager es decir de alguien que junto con su trabajo no solamente contratado para eso pues mantiene las redes sociales la visibilidad de las redes sociales la página web etcétera etcétera sino también hay los que son profesionales de captación de fondos privados ¿por qué? porque el futuro está ahí o sea la dependencia solamente de la administración nos lleva pues a estar siempre prácticamente en el mismo sitio lo que sí nos ayuda es la captación de fondos privados que nos ayuden al cumplimiento de lo que os he dicho antes no solamente de los OBS sino también hacer la organización mucho más sostenible en el tiempo y no está siempre pues bueno con la angustia de si no me financian si no esto si no lo otro ¿no? esto es importante por tanto el tema de la dependencia económica adquiere un especial matiz estos son todos lo que son los procesos de soporte un proceso de soporte de captación de fondos privados bueno vamos a ver la innovación y el crecimiento como base económica sólida vamos podemos invertir en innovación y expandir nuestros servicios o no o no lo que sí tenemos claro es que tenemos que hacer las cosas de forma diferente siempre y la estrategia nos tiene que ayudar a esa parte de innovación y de crecimiento y esto no quiere decir innovación es hacer cosas diferentes y crecimiento no quiere decir ser más grande no sino hacer las cosas cada vez mejor tener una tendencia positiva o mantenida yo puedo crecer en número de trabajadores mirad cuando yo evalúo voy a poner un ejemplo que lo vais a entender perfectamente cuando evalúo muchas veces el modelo de excelencia hay una hay una parte que son los indicadores de rendimiento entonces las organizaciones no digo sociales de cualquier tipo de organización las que son más lucrativas son fáciles es lo que son los ingresos brutos o los beneficios netos si hay unos beneficios netos mantenidos obtenidos o incluso con una tendencia positiva pues se valora mucho en este caso las organizaciones sociales a mí no me aporta valor cuando valen una organización social no me aporta valor el número de personas atendidas lo más importante es que esas personas atendidas estén bien atendidas o esas personas o esas familias en las que estamos trabajando con ellos tu satisfacción sea cada vez mayor con la organización más que el número de personas al final el número de personas es un indicador de rendimiento y la satisfacción es un indicador de percepción esto es muy importante yo os recomiendo ya que he hablado de percepción hay un indicador que se llama bueno un índice se llama el NPS que es un acrónimo de unas palabras en inglés que yo os recomiendo que siempre que paséis alguna encuesta de satisfacción la hagáis y esto seguramente cuando visita un hotel o a cualquier concesión en el coche siempre os lo han hecho en qué medida tú recomendarías este concesionario este hotel a un familiar o un amigo tuyo íntimo bueno esto es importante porque al final te va a salir lo que son los detractores los promotores y lo que son personas neutras un NPS mayor de 50 es una organización extraordinariamente buena entonces si le preguntáis a vuestras no solamente a vuestro sistema de clientes sino a vuestros compañeros y compañeras en una encuesta también me gustaría hablar de clima laboral de identificaciones y expertos le preguntáis tú recomendarías para trabajar a un amigo o amiga o un familiar que trabajase en esta organización esto para una alta dirección sería muy interesante porque con un indicador estás valorando el nivel de percepción de satisfacción que tienen las personas trabajadoras al igual que las personas que trabajáis esto es interesante por tanto el crecimiento no vinculado solamente por más ingresos sino aumento por ejemplo en el NPS o aumento en el grado de satisfacción de las personas que trabajan o aumento o de la satisfacción de las personas con discapacidad intelectual con respecto al año pasado esto es lo que debería preocuparnos más más que el recibir muchos fondos en la solidarización social no me refiero a las otras porque nosotros ya sabéis perfectamente que estamos vinculados a la parte económica la diversificación de las fuentes de ingresos ya lo tenemos claro en este caso bueno hay muchas las subvenciones reducir el gasto financiero y aumentar la resiliencia muchas veces cuando trabajamos en temas de medio ambiente optimización reciclado etcétera pues consumo de electricidad bajamos optimizamos el gasto mejoramos la gestión y por tanto tenemos más disponibilidad de fondos para trabajar pues todas las acciones que están vinculadas al propósito esto también es importante es decir optimizar la gestión de las organizaciones hay organizaciones pues bueno que por falta de recursos pues no están gestionadas no digo que no estén bien direccionadas sino que muchas veces optimizar el consumo y el gasto cuesta mucho trabajo esto me refería con la gestión eficiente de los recursos no sé si vosotros tenéis o vosotras un indicador de que es consumo eléctrico no sé pero eso podía impactar directamente impactar en uno de esos y podíamos estar viendo el consumo eléctrico intentar bajar el consumo eléctrico ahora mismo hay muchas líneas de financiación en temas de optimización de recursos energéticos etcétera etcétera se puede intentar impactar directamente en ODS en los cuales ya encima optimizamos el gasto aquí vuelvo a insistir la importancia que es el desarrollar presupuestos detallados y realistas de las proyecciones financieras y el escenario de contingencia cuando hablo de contingencia las organizaciones tenemos que acostumbrarnos también a tener planes de contingencia un plan de contingencia es que pasaría así es decir nosotros podemos tener una planificación estratégica dos años super guay y pasarnos algo o muy traumático o muy guay en donde nos cambien no solamente la estrategia sino nuestra sostenibilidad y por tanto siempre es bueno tener claros planes de contingencia qué pasaría si no nos dan la subvención qué pasaría si no la dan o no la dan oye y qué haríamos es decir porque cuando se piensa en frío es mucho más fácil esto lo digo para todo en la política de persona en la política económica en la política financiera lo digo absolutamente en todos los planes de contingencia son muy importantes ¿por qué? porque vamos a estar preparados preparados para cualquier ajuste porque ya lo hemos pensado antes hemos sido predictivos no podemos ser correctivos no podemos pasar y si falla esto no vamos a ser ¿qué pasaría si? quedarnos con esto porque es algo que no estamos acostumbrados es estar preparado ante cualquier desafío y esto es importante es decir si yo antes os estaba diciendo lo de esquema nacional de seguridad lo de oye si vemos que lo están pidiendo o que lo van a pedir esto no es de la noche al día es decir tenemos que tener estratégicamente vamos a intentar alinear esto vamos a empezar a hacer un estudio de impacto de ODS oye vamos a intentar certificarnos en IQM10 dentro de tres años pero vamos a empezar a trabajar ¿por qué? porque esto no se puede hacer de la noche al día y los que estéis certificados ya lo sabéis es decir los reconocimientos externos no se pueden hacer no llegas a un sitio y lo compras si no es un trabajo arduo y muy bueno y sobre todo muy sostenido en el tiempo no es fácil y lo que sigo insistiendo la importancia de fortalecer las capacidades de las personas trabajadoras y voluntarias para mejorar la eficacia de la organización lo que puede producirse en una mejor gestión y mayor impacto está claro que la capacitación correlaciona con la eficiencia de la organización cuando yo tengo más personas trabajando capacitadas la eficiencia es decir los costes es mucho mayor y la eficacia es mayor acordar el contenido de eficiencia y de efectividad la eficiencia era hacer las cosas bien al menor coste cuando yo tengo profesionales buenos capacitados en todas las áreas de conocimiento todo se hace mucho más rápido y se hace bien cuando tengo profesionales pues que no le he ofrecido esa capacitación pues somos más lentos en todo somos menos eficientes somos menos eficaces por tanto aquí sacamos la conclusión de que hay que mimar a las personas por las que trabajamos día a día que son después las personas que trabajan con las personas con discapacidad en el estudio y la capacitación no solamente va en el área de conocimiento si una persona de psicología la capacitación va en todos los sentidos en la mejora de los procesos en lo que en la mejora de su desarrollo de carrera etcétera etcétera vamos a ver está también demostrado y correlaciona que cuando medimos mejoramos cuando no medimos no sabemos si estamos mejorando o no podemos tener la percepción de que mejoramos por tanto yo me quedaría siempre con la importancia de medir tanto en la estrategia como en cualquier sitio bien y sobre todo hay algo que también es un área importante las alianzas no solamente no solamente con alianzas con sectores o con organizaciones muy similares a nosotros sino alianzas con otro tipo de organizaciones tenemos que empezar a pensar en hacer alianzas con organizaciones aunque sean que no se dediquen a nuestro ámbito de conocimiento porque son pueden ser futuros financiadores y los que nos pueden dar sostenibilidad económica otra es la adopción de tecnología y digitalización hombre esto es muy recurrente últimamente es decir oye mejoramos la eficiencia si somos tecnológicamente bueno buenos y hemos digitado la organización hombre las organizaciones de personas que trabajan para personas el sistema de gestión y las tecnologías pueden ayudar pero no tienen un alto impacto en nuestro servicio en nuestra forma de trabajar en la calidad percibida por la persona y por la familia pero si es la gestión y es la gestión y para esto bueno hay muchos recursos yo me imagino que todos lo sabéis y yo no no quiero ser pero por ejemplo Microsoft tiene líneas de no profit en las cuales las organizaciones sociales pueden tener acceso al entorno 365 de forma gratuita y por tanto quien no sepa quien no haya hecho esta este trabajo de hablar de solicitar la Microsoft el no profit pues ya va tarde debería hacerlo porque estamos hablando de entre 5.000 6.000 7.000 incluso de 10.000 y 15.000 euros anuales que os podréis ahorrar trabajando en el entorno de 365 que ya sabéis y no es un curso de 365 pero ya sabéis la potencialidad que tiene el 365 incluso que ya con inteligencia artificial que está integrada que es el copilot entonces esto nos posibilita por muchísima y sobre todo el seguimiento de la estrategia a través de un aplicativo de una app que se llama es alucinante o sea te monitoriza la estrategia en tiempo real por tanto y esto es que es gratis al igual que Canva tiene también un no profit en el que es gratuito para organizaciones sociales el Canva Pro que es el bueno y también lo utilizaréis entiendo y si alguien de lo que estoy hablando quiere saber más pues no lo único que tiene que hacer es escribir un correo electrónico yo pongo en contacto con él con él o con ella y directamente le digo todas las posibilidades que tiene a nivel tecnológico gratuitas aquí no estoy hablando del kit digital ni estoy hablando de subvenciones sino no de organización sino de empresas tecnológicas que tienen líneas de ERC de responsabilidad social en las cuales realmente funcionan y funcionan bien y funcionan bastante bien y por tanto el integrar este tipo de tecnología nos ayuda mucho a mejorar la organización sin duda bueno vamos a ver cuando trabajamos ya lo hemos dicho trabajamos en la socialidad trabajamos en la responsabilidad de la responsabilidad social trabajamos en los ODS indirectamente somos mucho más transparentes y sin duda si trabajamos en la ética de un punto de vista como he comentado del referencial que os he dicho antes pues sería generar confianza en los grupos de interés y sobre todo intentar que el apoyo sea sostenido nos sirve de mucho de que un financiador nos dé una línea de financiación para un año sino que sea sostenible en el tiempo y esto es importante que muchas veces los proyectos sean sostenibles si queremos hacerlo ya directamente durante siempre hay veces que hay proyectos y la diferencia entre un proyecto y un proceso pero un proyecto si al final no se convierte en un proceso no carece de sentido es decir un proyecto si tiene su finalización en una prestación nueva de servicio una forma de trabajo nueva lo ideal es que sea sostenible en el tiempo no que mientras haya financiación lo hacemos y si no hay financiación no lo hacemos yo invito a que siempre que se vaya a planificar algo se piense en su sostenibilidad económica a lo largo del tiempo porque si no al final la sensación es decir que bien lo hemos hecho pero ya no tenemos dinero no lo podemos hacer este es el mapa mental sobre la sostenibilidad económica para el desarrollo de la estrategia es lo mismo que he dicho antes pero un poco más resumido la importancia de la adaptabilidad de tener control los ingresos los gastos ve que inversiones a nivel tecnológico nos pueden ayudar y sobre todo a hacer la valoración del coste-beneficio y el indicador de impacto realmente que podemos tener en el desarrollo de la estrategia bueno voy a ir terminando aunque tú no se quedo con muy de tiempo pero bueno no sé el ejercicio práctico que vais a recibir es muy facilito yo creo que es el más facilito de todos simplemente responder a estas preguntas ¿qué beneficios tiene para ti y para tu organización la planificación estratégica? si consideráis que es importante tenerla o no ¿qué dificultades o retos has encontrado o prevés encontrar en el proceso de planificación estratégica? ¿qué herramientas o metodologías te han resultado o te resultarían más útiles para facilitar la planificación estratégica? ¿qué fuentes de financiación has identificado o necesitas identificar para el despliegue de tu estrategia? ¿y cómo incorporas o incorporarían los principios de sostenibilidad los objetivos de desarrollo sostenible y la responsabilidad social en tu planificación estratégica? simplemente lo que tenéis que hacer es pues bueno responder a esas preguntas bibliografía ¿qué os recomiendo? pues recomiendo estos dos libros si queréis echar un vistazo la empresa ciudadana como empresa responsable y sostenible de Josep Lozano me he dado cuenta que los dos son catalanes y el otro es de Angel Pes y Angel Castiñeira que es cambiar el mundo los OBS como herramienta de transformación ambos libros son bastante interesantes el segundo seguramente es mucho más muy adecuado para el tema de los ODS y el otro de responsabilidad social y la parte de sostenibilidad bueno y hasta aquí muchas gracias ¿alguna pregunta? tenemos tiempo sobre cualquier cosa de la acción formativa ya sabéis me parece que algunas organizaciones van a tener o quien quiera de forma voluntaria un acompañamiento por parte de nosotros de Julián voy a quitar la cantidad de compartir de Julián y mío para ayudaros a definir bueno lo que consideréis de lo que es la planificación estratégica o solamente definir propósito visión valores de acompañaros en una parte durante un tiempo pero no sé exactamente cómo se va a hacer no lo desconozco pero me imagino que lo sabéis ¿no? ¿no han informado de esto? sabemos que se puede solicitar el acompañamiento hay un plazo pero no de cómo va a ser ni cuándo va a ser porque la justicia es importante el acompañamiento para organizarse sí Esperanza yo creo que va a ser a continuación de la acción formativa tendrá un espacio de tiempo yo entiendo que no pasará mucho tiempo de que finalice hasta que se inicie y yo me imagino que las organizaciones que estéis interesadas pues seguramente lo podéis hacer son pequeños grupos tal como yo tengo entendido donde se hace ya pues bueno un acompañamiento a la organización de sus necesidades digamos que ya es mucho más proactivo por parte de vosotros decir oye mira yo quiero trabajar esta parte o mira no tengo claro los objetivos estratégicos quiero que me estéis una mano o que te parece el propósito pero ya entrar directamente en aspectos que os consideréis clave en vuestras organizaciones o mira no tengo claro el tema de los indicadores echame una mano a ver como como hacemos esto es decir a eso que se refiere el acompañamiento no se refiere a comprometeros a diseñar una planificación estratégica ni mucho menos creo que no va por ahí alguna pregunta más sobre los ejercicios o se quedan algunos creo que vais a recibir también yo creo que es bastante aparte de los ejercicios prácticos creo que vais a recibir también un pequeño cuestionario de evaluación pero no de satisfacción sino un cuestionario de evaluación del curso en el cual pues bueno pues son determinados ítems que tenéis que responder una pequeña un test de evaluación de conocimiento esperamos todo lo que todo lo que está está en la en el material que disponéis es decir que no no vais a tener problemas y va a ser todo muy fácil bueno pues nada muchísimas gracias por habernos acompañado estos días y aquí me tenéis para lo que necesitáis cualquier duda pues nada me escribís y ya el correo electrónico creo que lo teníais ¿no? os lo escribo otra vez os vamos a dar reporte de todos los ejercicios lo único que pasa es que vamos un poco retrasado con algunos ahí lleváis mi correo bueno se ha colado un espacio entre el punto no hay espacio bueno pues cerramos pues muchísimas gracias chao gracias gracias Gracias.